Pansy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la América, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo